Pantagruel Producciones presenta Alianza Cultural México-China AC 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 presenta No crean que este error fue planeado a posta para que escucharan la voz de Darío Para que se den cuenta que ahora Darío también puede participar en el programa No crean, me equivoqué honestamente y Darío corrió 3 millas para agarrar un micrófono Y poder corregir mal aire el buen hombre ¿Verdad que sí Darío? De nada, de nada Claro que sí Y también tenemos a la Alianza Cultural México-China, AC Quien está trabajando junto con Pantagroel Producciones Para que se haga unas labores, unas producciones, unos proyectos muy especiales Y bueno, el día de hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, ah sí, pero de fecha Hoy es 11 de julio Hoy es 11 de julio y hay una celebración a nivel mundial ¿Qué se celebra a nivel mundial? El día de la población Y este día de la población tiene como finalidad crear conciencia sobre diferentes temáticas globales demográficas ¿Sí? ¿Qué significa demográfico? ¿Qué es el estudio de la población? ¿Y cómo vamos a celebrar el día de la población? Pues muy fácil Haciendo más población Exactamente No, 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 Darío, tranquilo, calmado Todo lo contrario, de hecho Todo lo contrario Se celebra creando conciencia sobre el exceso de población O sobre el crecimiento de la población que debe ser más responsable Con honestidad En 1968 Se declaró como derecho humano básico La libre elección del número de hijos que una pareja quiera tener Desde 1968 La pareja puede elegir libremente cuántos hijos quiere tener Cada persona puede decidir cuántos hijos desea Sí Pero tomando en cuenta que esta decisión debe ser responsable ¿A qué me refiero con responsable? ¿Por qué traer más hijos de los que puedes mantener? O a veces estamos viendo el mundo de tal manera que a veces ni dan ganas de traer hijos al mundo Pero ¿Por qué traer más hijos de los que puedes mantener? Porque no hay tele Esa es una de las razones principales Pero precisamente por esto Para crear conciencia de esto En 1989 Se creó el Día Mundial de la Población Y el tema de este año Es precisamente Planificación familiar Y la planificación familiar No es planear en domingo ¿Qué va a hacer toda la familia? No Esto me remonta Esto me remonta A Tomás Robert Malthus Tomás Robert Malthus Fue uno de los Primeros demógrafos Podría decirse Él pronosticó Que la población crece de forma geométrica Mientras que la producción de alimentos Crece de forma aritmética ¿Qué significa esto? Puesto en palabras simples y sencillas Va a llegar a un punto Y ya estamos llegando a ese punto En que la población Va a ser superior A la capacidad de producir alimento Es decir, va a haber más gente Que comida Oh problema Ya estamos empezando a ver al vecino Ese vecino que está medio re choncho Ya lo empezamos a ver con cara de hamburguesa Ya estamos empezando a planear ¿Qué va a pasar? Otra boca más que alimentar Otra boca más que alimentar De hecho Y Temo decirles Que Malthus Tenía razón Cada año estamos viendo Que la población crece De manera que A veces En ciertos lugares El número de población Es mayor A la cantidad de comida A la cantidad de recursos A la capacidad De servicios Inclusive a veces es mayor Al espacio disponible Créanlo o no Podríamos llegar a un punto En el que No cabríamos No cabríamos En el espacio disponible Y ese es un tema Bastante Bastante Preocupante Eso se llama Sobrepoblación La sobrepoblación Es cuando hay demasiada gente Y no hay suficientes servicios Recursos Comida O espacio Para todos ¿Cuál es una solución A la sobrepoblación? Hacer una purga Hacer una purga ¿Cómo? ¿Como los juegos del hambre? Sí Fíjate que Precisamente Los juegos del hambre Es una historia Que se creó Basada en esa idea Mucha gente Poca comida Pero No Los juegos del hambre No son la solución Guarden 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 sus arcos Y sus flechas Lo siento chicas Este no será el año En que conozcan A A su querido Pita Lo siento Hasta que oigo las lágrimas Pero no Esa no es la solución ¿Cuál es la solución? La solución está En la planificación Familiar La planificación familiar Es aquello que nos permite Sentarme con mi pareja Hablar ¿Cuántos hijos quieres tú? Yo quiero tantos Ok Tener tantos hijos Va a costar tanto Tenemos una casita de De apoyo social ¿Sí? ¿Cabemos tantos? Pues no Ok ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? Y teniendo hijos Habrá que buscar la manera O viene tu mamá a cuidarlos O contratamos una niñera O uno de los dos deja de trabajar Tener hijos Es Cambios 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 En En Todo Y parece mentira Que en Pleno siglo ¿En qué siglo estamos? El 21 Estamos en el siglo 21 Con tantos métodos Anticonceptivos Con tanta educación sexual Que se da en las escuelas Que hasta en problemas Nos metemos los maestros Con los padres de familia Cuando se enojan Cuando no quieren que sus hijos Tengan educación sexual Pero deben tenerla Está en el programa Y con tantos medios de comunicación Que se enteran Hasta lo que no Con todo eso a la mano Cualquiera pensaría Que la población Ya está más controlada Y que se embaraza Solo quien se quiera embarazar No es cierto ¿Por qué? Sí Han cambiado los programas Y los planes Para dar educación sexual Sí Incluso no hay fiesta Exactamente Es la premisa Se han creado Numerosos métodos Anticonceptivos Desde el condón Hasta el dio Dato curioso ¿Sabían que la pastilla Anticonceptiva Es un invento Orgullosamente mexicano? Aunque les sorprenda La píldora anticonceptiva Fue desarrollada En México Y déjenme decirles esto Por un estudiante De química Bueno El que sea estudiante Ya le da un poco Más de sentido ¿Verdad? Teniendo Todo eso a la mano Esa no es La solución Para una buena Planificación familiar Es una herramienta Es un apoyo La educación sexual Los métodos Anticonceptivos Los medios De información Las fuentes De información Pero ¿Qué es lo que nos Falta por cambiar? Les voy a decir ¿Qué? La mentalidad La mentalidad Es lo que nos Está mandando Muy lejos Por lo que Estamos teniendo Embarazos no deseados Todavía En pleno siglo XXI Adolescentes Embarazadas En pleno siglo XXI Enfermedades Venéreas Al por mayor En pleno siglo XXI ¿Cómo es posible? Que A una pareja De adolescentes Les da Más vergüenza Ir a comprar Condones A la farmacia Pero no les da Vergüenza No les da pena Tener sexo Ni grabarlo Ni subirlo A las redes sociales Ni hashtag Ni hashtag Pero les da pena Ir a comprar Un condón Es que Fue de improviso Por eso Si ya eres Sexualmente activo Pues ten siempre Condones en la mano Por aquello De las prisas Es que no tengo dinero Porque están bien cariñosos Si Están Si precisamente Por eso Por cariñosos Están bien caros Eh Hijito Vete No Hijito Vete al centro de salud Que tú quieras Y te los regalan Condones Píldoras 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 anticonceptivas Te los regalan Solo ve y pídelos Es que Que vergüenza Que que van a pensar Pues que van a pensar Pues lo que vas a hacer Si No vas a ir a Comprar condones Para inflarlos Como globos Y aventarlos A la calle Verdad Bueno Si hay personas Que hacen eso Pero Esos globos No son para jugar Esos globos No son para jugar Actualmente Hay más De siete mil Quinientos Millones De habitantes En el mundo Bueno Todavía esta mañana Que volví a checar La cifra Para estar actualizado Había más de siete mil Quinientos millones De habitantes Ahorita Ya para esta hora Ya Debemos Ser más de siete Mil seiscientos millones Porque cada segundo Están haciendo un individuo Cada segundo Predicen Que en este siglo Podríamos llegar a superar Los diez mil Millones De habitantes En el mundo Saben lo que va a ser Si ahorita A veces Sentimos Que no cabemos Saben lo que va a ser Diez mil millones De habitantes Los poblados Los lugares Donde hay muy poca comida Y muy poca medicina Estarán gritando Estarán gritando ahora Muchas gracias Nos tocaba nada Y ahora nos va a tocar menos Realmente sí Y luego te vas a estar Y luego te vas a estar dando Palmadas en la frente Porque no completas Con los gastos Porque tus gastos Superan tus ingresos Porque no ganas Para mantener Tres hijos O cuatro Suena feo Pero Hay que ser conscientes También Digo No es necesario No es necesario Aún Llegar a una regulación Como la que tuvo China Mucho tiempo Del hijo único Les sirvió Regularon la población Ahora ya la tienen Más controladita Por eso Tengo entendido Que la prohibición Ya está Ya está anulada Pero por muchos años Tuvieron la ley Del Del hijo único Era necesario Y le sirvió ¿Por qué tenemos Que llegar a eso? Mejor Tomemos conciencia Sabes que Soy un adolescente No te digo Que no tengas relaciones Las vas a tener Te diga yo O no Que las tengas Las vas a tener Porque quieres tenerlas Pero cuídate Hijo Cuídate Luego ahí andas Luego si no Vamos a estar Como el pueblito Del chiste Que iba la mujer Del censo A hacer el censo Cada año Y cada año Era la misma cantidad De personas Ni uno más Ni uno menos Y eso no es normal Porque Porque hay nacimientos Y hay muertes Entonces ya llevaba Como diez años Igual La población Y decidió ir A averiguar Qué pasaba Y le preguntó A una de las viejitas Del pueblo Oiga doña 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 Chelita ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué cada año Son los mismos habitantes? ¿No hay nacimientos? ¿No hay muertes? Dice Sí hija Lo que pasa es que aquí Hay una costumbre ¿Cuál costumbre? Cada vez que nace un niño Desaparece un joven Se pelaban Y así estamos Llegas Haces el mal Y te vas Tan campante Y no conforme con eso Vas y le haces el mal A otra Y haces el mal Tres, cuatro veces Y te desapareces Y el resto de la población Bien gracias Una boca más que alimentar Qué bueno Otra bendición Qué bueno Pero otra boca más que alimentar Tener más hijos De los que puedes mantener Tener más hijos De los que caben en tu casa Tener más hijos De los que vas a atender A prestarles atención A darles verdadera crianza Lo único que estamos promoviendo Es Y discúlpenme auditorio El pensamiento tan negro Pero es la realidad Lo único que estamos promoviendo Es Más hambre Más pobreza A futuro más gente viviendo en la calle Y Dios no lo quiera Cárceles más llenas Con perdón Pero Hay bases Entonces eso es lo que se celebra hoy El día de la población Tratando de crear conciencia Sobre la planificación familiar Tú qué opinas Darío Más gente o menos gente Mátenlos a todos Dice Darío En caliente En caliente Incluyéndote También También Vámonos parejo Sí A reiniciar de cero El mundo ya no es lo que era Charles Fíjate Darío Más de 7500 millones De De personas Y tú llorando por una No No se vale Ay perdón Ya te ventilé No se crean Es juego Estoy jugando Bueno Vamos a un pequeño corte Y seguimos con otro tema También muy interesante Más regaño En Elite Top Hair Salon Ofrecemos Al aseado permanente Con un 20% de descuento Asesoría y cambio de look Para renovar tu imagen Con un 20% de descuento Además Todos los servicios de corte Colorimetría Depilaciones Manicure Pedicure Y terapias Antiestrés Nelly Top Hair Salon Está ubicado en Avenida Luis Elizondo Número 318 Colonia Tecnológico Haz tu cita Hoy mismo Al teléfono 8358 3808 Ahorra y gana en combustible Usando EF-Tabs Pastillas ahorradoras de gasolina Haz el negocio de tu vida En tu tiempo libre Sin jefes Sin horarios Y con una mínima inversión En Future Global Vision Buscamos distribuidores Comunícate con Alfanel y Jumpreis Para mayores informes Para mayores informes Al teléfono 8182-526917 O escríbeme al correo EF-Tabs M-T-Y Arroba G-mail Punto com Alaniz Alaniz Business Center Le ofrece Ferretera Pinturas Publicidad Espectáculos Y Payasos Y Payasos Atendido por su propietario Félix Alaniz Teléfonos de contacto 8882-1234 Y 811-0111-393 Alaniz Business Center Asiste a los talleres infantiles por RUA Donde se trabajará con los cuentos Querida Meme y La Isla de Ulises Esto será todos los jueves Del mes de junio al mes de agosto del 2017 De 3 a 6 de la tarde Y cada hora inicia un taller Esto será en la sucursal Fiesta San Agustín También todos los viernes Del mes de junio al mes de agosto También de 3 a 6 de la tarde Y cada hora inicia un taller En Plaza Cumbres Mientras que todos los sábados Del mes de junio al mes de agosto De 3 a 6 de la tarde Y cada hora inicia un taller En Oulet, Monterrey En Escobedo, Nuevo León Por RUA Invita Y estamos aquí de regreso Con Gozarte el Gozo del Arte Y estamos aquí con este tema Hablamos del Día Mundial de la Población Pero déjenme decirles Que hay un Día Nacional Aquí en México Para los que nos ven de otra parte Que también quiero hacer mención Es el Día Nacional Del Combatiente De Incendios Forestales El día de hoy En México Es el Día Nacional Del Combatiente De Incendios Forestales ¿Cómo la ven? ¿Qué es un incendio forestal? Bueno, todos sabemos Lo que es un incendio Es fuego ¿Sí? Se está quemando todo ¿Pero qué es un incendio forestal? Un incendio forestal Es el fuego Que se propaga con rapidez O a veces no con tanta rapidez Pero que se propaga por un territorio Silvestre O con mucha vegetación Que sea un terreno grande No el patio de tu casa ¿Sí? Estoy hablando de Bosques Selvas Campos grandes Etcétera En la carretera Se ven muchos Sobre todo en esta época Esta época es especial Para los incendios forestales ¿Por qué? Estos pueden provocarse De muchas formas No forzosamente La mano del hombre ¿Sí? No forzosamente La mano del hombre Sino que hay otros factores Incluso naturales Claro, por el lado del hombre Tenemos El que va Y avienta la colilla De cigarro Y no está bien apagada Una chispita Es suficiente O aquel que Hace una fogata Una hoguera Y la deja sin vigilancia Mucho tiempo Se le va Y no la apaga Este O la apaga mal Y quedan Todavía Esbozos de fuego Ahí O incluso Los que van por la carretera En estas épocas Sobre todo Y avientan Una botella De vidrio De jugo De soda De De lo que quieran De vidrio Ese vidrio Refracta La luz solar Y funciona Como una lupa ¿Han visto Como funciona Una lupa Con los rayos solares Que concentran El sol Y quemas Y quemas Hormigas ¿Sabías Que puedes Quemar Un papel Con una lupa? Pues lo mismo Con una botella Puedes crear Un incendio Forestal Aunque Se rompa El fragmento De vidrio Puede hacerlo Pero Ya basta De regaños No solo La acción Del hombre Genera incendios Forestales Aunque En su mayoría Es por eso También Hay causas Naturales Por ejemplo Por ejemplo El viento Que Frota Dos ramas Secas ¿Si? Si han visto Con los Boy Scouts Que Que frotando Dos ramas secas Puedes generar fuego Pues si el viento Está frotando Dos ramas secas Puede ser Que la fricción Genere Una chispa Y genere Fuego Esa es una Otra Otra Muy escasa Digamos que es del 4 al 5% Anual Pero sucede Por rayos Llega un rayo Parte un árbol Y Genera fuego ¿Si? Como la famosa creencia De que así se descubrió el fuego Por los cavernícolas Este Así 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 Inclusive Les voy a dar un dato Un dato muy interesante Cuando las plantas se están deshidratando Por escasez de lluvia Por sequías Se está deshidratando la planta Entonces intenta tomar Este Agua De los nitratos del suelo Pero Si el suelo Tiene una humedad Menor del 30% Entonces No puede Beber suficiente agua La planta Y empieza a generar Y lanzar Al ambiente Un gas Llamado Etileno Que se produce De manera natural En las plantas Que generan Y Y lanzan al ambiente Bajo estas condiciones específicas Y que es Altamente Combustible Así que las mismas plantas Pueden Llegar a generar Incendios ¿Por qué? Tiene una razón Que la voy a decir Más adelante Hay personas Que se dedican A combatir incendios Se llaman bomberos Pero hay personas Que se dedican A combatir Incendios Forestales Que a veces Son Las más de las veces Son de mayor magnitud Que un incendio En zona Urbana ¿Por qué? Porque en la zona urbana No hay mucho Hacia donde se expanda En cambio En la zona forestal Hay infinidad De vegetación Que llega A ser Un excelente combustible Entonces Estas personas Distinguen Tres fases La primera Es la iniciación Cuando el fuego Está empezando La segunda parte Es la propagación La iniciación Puede ser Por causas naturales O por mano del hombre Después sigue La propagación La propagación Es cuando el fuego Se está expandiendo Hacia donde Haya combustible Por donde Encuentre combustible Se va a ir expandiendo Y finalmente La tercera fase Es la extinción La extinción Puede ser Ya sea Por acción humana Cuando vas Y lo apagas O por causas Naturales También Ya sea Por lluvia O porque Simple y sencillamente Se acabó La vegetación O se acabó El combustible Y estas personas Que combaten Los incendios Forestales Distinguen Distintos Tipos De incendios Ya sea Por lo que Lo rige Por lo que Lo origina Por el tamaño O por la zona Donde se encuentra Y el distinguir Estos tipos De incendios Les ayuda A elegir La mejor Manera De Apagarlos De extinguirlos Y déjenme Comentarles Que Los incendios Forestales Desde Hace muchísimo Muchísimo Tiempo Han formado Parte normal De un ecosistema Si Como lo mencioné Hace un momento Las mismas plantas Pueden generar Un Incendio Forestal Pero Tiene su razón De ser Fíjense Que sabias La naturaleza No hay Humedad La planta Se deshidrata Empieza A tomar Nitratos Del suelo No hay suficiente Humedad En el suelo Entonces Ni el ambiente Ni el suelo Están sirviendo Ya Entonces Empieza a generar Etileno Altamente combustible Se hace Un incendio Forestal Los incendios Forestales Sirven También Para Regenerar El suelo Para Regenerar El territorio Y para Generar Nuevos Hábitats Nunca Lo han Escuchado Se hace Un incendio Y el terreno Queda Para Regenerarse Le llaman A veces Curar La tierra Si Que es cuando La tierra Ya no Ya no sirve Ya no da Entonces Se hace Un Una quema Una quema De plantío Pero ¿Cuál es el problema Cuando son Demasiado Frecuentes? Aquí Entra La acción Humana Que La generación De incendios Forestales Es mayor A la capacidad De recuperación Natural ¿Qué estamos Generando? Erosión Del suelo Y con el tiempo Desertificación Ese es el problema Sobre los incendios Forestales Hay que Prevenirlos No porque Sean Útiles En cierto modo Para el ecosistema Hay que Promoverlos Eso lo decide La naturaleza No tanto El hombre Entonces ¿Cómo podemos Prevenirlos? No lances Colillas De cigarros A zona De vegetación Si prendes Una hoguera Apágala Bien No la dejes Sin vigilancia No lances Botellas De vidrio Tres cosas Muy sencillas Tres cosas Muy sencillas Aunque También Debo decirlo Hay Quienes Causan Los incendios Forestales A propósito Si Hay quien Lo hace a propósito Hay unas personas Llamadas Pirómanos Que Tienen Esta Ansiedad Por crear Incendios Y que Incendio Más grande Pueden provocar Que un incendio Forestal Que son Hectarias Y hectarias Y hectarias Y bueno Esto era lo que Quería comentar Básicamente Sobre los incendios Forestales Vamos a ir A otro Pequeño corte Y regresamos Con otro tema Distinto Vasico Quermen Han Gracias por ver el video. 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 No, si nos vamos ahora con una local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y su gorrito. Y su delantal. Gracias por ver el video. Y bueno, yo les pregunto. ¿Qué sería del mundo sin pan? ¿Qué? ¿Qué haríamos nosotros? Si no tuviéramos pan para comer. Pues comeríamos pastel. Pues comeríamos. No. ¿Qué pasó? No. María Antonieta. Pensemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sería del mundo. ¿Qué? ¿Qué? El pan. El pan. El pan. La leche. La leche. El aceite. El aceite. El vino. La cerveza. ¿Sí? De los cavernícolas. De los cavernícolas. Los cavernícolas. Ya le andaban entrando acá al chupe. ¿Sí? La vironga. Era. Sí. Ya andaban los cavernícolas ahí. Este. Todos borrachos. Este. Por eso llegaba tocando la puerta. Así bien. Bien braveado. ¡Vilma! Porque venía de echarse unas jarras con el. Con el Pablo. Y bueno. Esas eran. Déjenme decirles una cosa. Resulta que los cereales. No son digeribles por el ser humano. De manera directa. Los cereales no pueden ser digeridos directamente. Por el hombre. Ni por la mujer tampoco. Por el ser humano vaya. Porque bueno. Ahí. Entran otras cuestiones. Que no tenemos ahorita. No disponemos mucho tiempo para entrar tanto en detalle. El tiempo se nos va volando aquí en Gozarte. Pero bueno. Lo vamos a dejar así. Nada más. Dando algunos detallitos sobre el pan. El pan. Resulta. Que históricamente. Que históricamente. Tiene un papel. Muy importante. Históricamente. Era un indicador social. De tu capacidad económica. Según. El tipo de pan. Que te podías permitir. Por ejemplo. Las clases más bajas. Usaban pan de centeno. Que era el más barato. En cambio. El pan blanco. Que era de harina refinada. Llevaba un proceso. Más complicado. Y por lo tanto. Más labor. Y por lo tanto. Era más caro. Era de las clases altas. Hoy en día. Eso ya no es tan. Tan marcado. De que. Los pobres comen pan de centeno. Y si comemos pan blanco. Es porque somos de clase pudiente. No necesariamente. Hoy en día. Cualquier hogar. Puede tener pan blanco. Si. Pero en épocas antiguas. Era un. Incluso un indicador social. De tu capacidad económica. Según que tan pudiente eras. Y déjenme decirles. Que el pan. Es un ícono. Del alimento. Tan así. A tal grado. Ha llegado el pan. Como ícono. Del alimento. Que inclusive. En. Las religiones. En varias religiones. Se. Toma en cuenta. En. Sus rituales. Religiosos. El pan. Como un símbolo. No solo. Del alimento. Para el cuerpo. Como en el caso. De la oración. Del padre. Nuestro. Que dice. Danos. El pan. De cada día. O sea. Hablando de pan. Refiriéndose al alimento. Yo no sé. Porque lo piden. Hoy. Todo junto. Mejor. Pidan. Racionado. Porque. Si no. Luego. Mañana. Que comemos. Verdad. Perdón. Pequeño. Pequeño. Me meto en problemas. Este. El pan. En la oración. Del padre. Nuestro. Simboliza el alimento. Físico. Del cuerpo. Y el pan. Representa también. Un alimento espiritual. Cuando están. Repartiendo el pan. En la comunión. Que estás participando. Del cuerpo. Listo. Entonces. A ese grado. De importancia. Ha llegado el pan. Así que. Digo. Es normal. Lo tenemos. Todos los días. Vamos a la tendita. De la esquina. Por 15 pesos. Lo tenemos. Entonces. A veces. No lo valoramos. Yo les invito. Así como. Reflexionamos. Sobre. La población. Sobre. Los incendios. Forestales. Así como. Reflexionamos. También. Este. Sobre. La labor. Del panadero. Quiero hacer. Reflexión. Sobre la labor. Si. Se cumple. El deseo. De río. Y los matamos. Por la sobrepoblación. Que sobrevivan. Los músicos. Los poetas. Y los panaderos. Si. Para que tengamos. Alimento. Para. Para. El alma. Y también. Para el cuerpo. La chica del pastel. La chica del pastel. Si. Y bueno. Quiero hacer. Reflexión. Sobre esto. No porque. Lo tengamos. Tan a la mano. Significa. Que valga menos. Debemos. Valorar. Las cosas. Que tenemos. Aun. Y que las tengamos. Entre comillas. Seguras. O. Accesibles. Hubo un tiempo. En que no fueron. Tan accesibles. Y si. Malthus. Tiene razón. Y no. Nos detenemos. Va a llegar. El momento. En el que. El pan. Va a volver. A ser. Inaccesible. Para muchos. Como un tema. Nos lleva a otro. No. Y todos. Se conectan. A final de cuentas. Antes. Y bueno. Este. Esto es. Lo que quiero. Esta es. La reflexión. Que. Quería hacer. Sobre. El pan. No porque. Lo. Tengas. hoy, significa que lo tendrás por siempre solo falta que mañana se dispare el precio del pan por mi culpa y ahí voy a tener a todos en el facebook, en el facebook gozarte el gozo del arte, ah por tu culpa ahora el pan me cuesta 30 pesos, antes me costaba 15 y este se la tomaron muy en serio o sea que debemos valorarlo más quémelo, quémelo dije valorarlo, no valorizarlo o sea valorizarlo es el aumento de precio ¿si? debemos valorarlo más agradecerlo este disculpen el comentario anterior este fue un juego de palabras este, se respeta a todos los que agradecen el pan de cada día yo soy de las personas que agradezco el pan de cada día sin entrar en temas de religiones, es mi idea personal, y bueno ya para terminar, porque nos nos quedan unos cuantos minutos ya Darío me está haciendo la señal este la señal de que ya reloj su reloj no está tan bueno como el mío pero me lo señala quiero hacerles una invitación sé que ahorita todos estamos vueltos locos con mi villano favorito y con spider-man ¿si? son excelentes películas, ya las vi, se las recomiendo la 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 pero también hay otra que les recomiendo ampliamente que vayan a verla es una película francesa es una película francesa desde el título ya se dan una idea de cómo va amor en braille desde el título ya se están dando una idea búsquenla véanla es una película hermosa a mí en lo personal me llegó se terminó la película y se me escapó una de cocodrilo lo admito soy un ser sensible tengo mis emociones aunque no parezca yo sí se me soltó una de cocodrilo vayan a verla es una película hermosa ¿si? esa es la recomendación de esta semana en cine no solo les recomendamos libros ni obras de teatro tampoco tampoco nos limitamos a eso también películas esa es la recomendación de esta semana garantizado ¿si? garantizado la película les va a encantar y si no les gustó este no intenten reclamarme la devolución de su dinero porque su dinero no lo obtuve yo con esto me despido hoy no sé si Darío quiera despedirse del público con unas palabras o una reflexión cántanos una canción cuéntanos un chiste o simplemente di a Dios no pues a Dios no pues me encanta no pues wow no pues wow no pues wow no muchas gracias y sigan sintonizando tu box claro que sí con toda esta programación maravillosa que tiene tiene una gran cantidad de programas maravillosos no solo este sino muchos ahora payasa teatro al aire infinidad de programas maravillosos que tiene y bueno con esto me despido ahora sí el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse pero así es el tiempo se nos acaba y luego me cobran extra así que hasta la próxima semana con más temas y más reflexión pantagruel producciones presentó alianza cultural méxico china ac presentó a ¡Suscríbete al canal!